¿Qué es la entrega de las becas? A mil setecientos treinta y dos alumnos beneficiados. Con esto pues damos cumplimiento a esa demanda que se venía dando desde inicio de año y en la cual el presidente siempre estuvo muy atento, muy puntual, muy dispuesto a que este apoyo se entregara a todos los alumnos, pues sin ningún contratiempo y pues damos por concluir esa parte. Compartirles también pues que recientemente en esta semana se nos hizo llegar que ya está contemplado, ya está considerado el programa manual de trabajo, el programa de obra. Y pues en ese sentido compartirles que la Dirección Municipal de Educación va a trabajar con un presupuesto de cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos. Como muchos saben, este presupuesto nosotros lo proyectamos, pero quien lo ejecuta es la Dirección de Obras Públicas. Entonces, tenemos contempladas desde un inicio, proyectamos dieciocho obras, entre las cuales se ubican bardas, se ubican bebederos, se ubican canchas de usos múltiples, entre otros. Y pues además de este presupuesto que ya está asignado para obra de la Dirección de Educación, pues estamos también viendo la posibilidad de que lo podamos hacer más con el apoyo de los distintos sectores y en este caso también dependencias. Recientemente tuvimos una reunión con el arquitecto Mayagoitia de la Dirección de Secope, de la Secretaría de Secope, perdón. Y pues se trata de que a través de ellos podamos hacer todas las gestiones para hacer el mayor número de obras. Una demanda muy importante que tenemos en la dirección es la de domos. Y pues yo creo que trabajando en equipo y con esta muy buena disposición que hay de gobierno del Estado, con esta muy buena relación que se tiene con el señor gobernador, que siempre el Estado muy atento, muy puntual a todo el apoyo que se le hace al sector de la educación, estamos confiados en que vamos a apoyar el mayor número de obras. Y pues bueno, compartirles que seguimos trabajando en la producción de los productos, que vamos a estar trabajando a través de estos medios digitales, a través de las redes sociales, para mantener la cercanía con la sociedad, para mantener la cercanía también con el equipo de trabajo. Y seguir pues en contacto en esta contingencia ambiental, en la que ya sabemos todos, ambiental y de salud, en la que ya sabemos todos pues cuál es la indicación, quedémonos en casa, atendamos esta indicación, no es una cosa menor, está en todos nosotros reducir esa cadena de contagio y pues hagamos lo que nos toca. Iniciamos con las preguntas por parte de los medios. ¡Gracias!